en el vídeo de hoy voy a hacer un arrocito no sé si lo voy a llamar al cilantro es un arroz bien simple arroz guisado un arroz colorado arroz amarillo como usted le quiera llamar aquí tengo un caldero y lo que usted va a hacer es que le eche un poquito de aceite yo voy a echar como de bebida por si tú estás aprendiendo a hacerlo esta es una cuchara de estas de voltear el arroz así que la búsqueda de medidas vamos a echarle una cucharada de ésta de arroz y aquí tengo cilantro cortadito lavadito cortadito y tengo cebolla las dos cosas juntas vamos a poner que sea una taza de cilantro con cebolla además que le voy a echar de mi sofrito sofrito es tengo un vídeo en mi canal de cómo hacer sofrito pero sofrito es el pimiento cebolla ajo orégano a mí pimiento cebolla todo molido ok puede aquí vamos a echarle con una cucharadita vamos a echarle dos aproximadamente dos cucharadas de sofrito si no puedes picarle todos estos vegetales frescos y echárselo que no hay ningún problema y acá tengo tres dientes de ajo que los machacé en el filón pueden usar pasta de ajo también o ajo en polvo vamos ahora a sofreír vamos a sofreír estos vegetales por aproximadamente de dos a tres minutos yo voy a cambiar esta cuchara usar una almohadera voy a vamos a como dije para saltar estos vegetales de 34 minutos y lo vamos a venir así ocasionalmente para que no se nos vaya a quemar ok ahora le vamos a echar media lata de salsa de tomate y usando una lata de ocho onzas pues estoy usando la mitad o cuatro onzas si lo hacen con esas de salsa de su preferencia y yo tengo el fuego a fuego mediano alto ahora le voy a echar dos sobres de sazón con culantro y achiote le voy a echar orégano orégano seco vamos a echarle así un poquito como media cucharadita o a su gusto también le vamos a echar comino comino molido un poquito y pimienta negra un poquitito voy estoy usando el caldo con sabor de pollo chicken flavor william voy a echarle una cucharada si lo tienes en cubito pues entonces le puedes echar un cubito de carne o un cubito de pollo yo le voy a echar una cucharada pero primero le voy a echar el agua estoy usando aquí cuatro tazas medidas por la taza de medir no taza de café tazas medidas esta taza le estoy echando exactamente cuatro tazas de agua ahora le voy a echar la cucharada del caldo de pollo y lo vamos a probar por de sal yo no le voy a echar sal voy a tratar de disminuir la sal pero en este momento después que usted le eche el cubito o le eche el caldo de pollo usted le prueba la sal y usted le va a ajustar le va a ajustar la sal a su gusto como a su familia le guste una cuchara una cuchara de estas de comida grande vamos a echarle una cuchara de esa grande ok vamos a dejar que se disuelva yo no le voy a probar como dije la sal porque no le voy a echar sal pero ahí en este momento usted le prueba la sal vamos a dejar que el agua hierva y tan pronto el agua hierva pues le vamos a echarle el arroz ok ya el agua está hirviendo ahora vamos a echar el arroz estoy usando arroz de grano largo y yo no lavo mi arroz pero si su costumbre y si usted lo quiere lavar lo lava y lo escurre muy bien tengo cuatro tazas de agua como les dije cuatro tazas de agua ahora voy a echar tres tazas de arroz con esta medida de una taza son tres tazas cuatro de agua tres de arroz y 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 el fuego no puede estar muy alto porque si no se le ahuma o se le quema el arroz sobre si tiene el fuego alto lo bajo un poquito y va a esperar que el agua se evapore un poco y ya el arroz este en ese a ese nivel de agua entonces lo vamos a voltear ok y no tienen que esperar que se de que se evapore completamente no ya ese nivel lo pueden voltear y lo vamos a bajar al fuego mediano bajo yo tengo estufa eléctrica lo voy a poner número tres si usted tiene estufa de gas lo pone al fuego mediano bajo y lo tapa y lo va a dejar exactamente 25 minutos después de 25 minutos lo chequean lo prueban si esta ready lo sirven y si no lo dejan 5 minutos mas ok ok 25 minutos pasaron y chequeamos nuestro arroz le damos una volteadita un colorcito bello un colorcito al cilantro y lo puede servir con unas habichuelitas unos frijoles guisados y ya mi arroz esta ready to go like ok este es el resultado final del arroz a la cilantro o el cilantro así que espero que les guste y que traten este arroz que es delicioso bien fácil de hacer como ustedes vieron en el video espero que me regales un like que me pongas un comentario si así lo deseas si tienes tiempo y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal es completamente gratis para que puedas compartir este video con tus familiares y amigos y también ellos se pueden beneficiar de aprender a hacer comidas sencillas que Dios me los bendiga hoy y mañana y siempre y de parte de la familia dominguez te mando un beso bien grande los quiero bye y 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